Abortar a la constitución y un mundo sin violencia para las mujeres. La sororidad y la amistad entre las mujeres es su vez. Nosotras queremos una revolución no patriarcal. Continuamos con nuestro programa Juntas y también Revueltas, producido por el Movimiento de Mujeres por la Vida, aquí por el Calara TV Canal 60. Esta vez estamos acompañadas de unas compañeras muy especiales Ana América Luna, del Movimiento Fuerza Bolivariana de Mujeres y Lucha Mujer y Carmen Cordero, del Sistema de Trueques, Saquito Larense. Entonces, nos pueden conversar donde viene. Bueno, como decía la amiga Karen, yo soy de Ana América Luna y soy activista de la Fuerza Bolivariana de Mujeres del Estado Lara y de la Asociación Venezolana de Mujeres. También tenemos un programa de radio, la radio comunitaria de Huachirongo, que se llama La Hora de la Lucha, que lo produce estas instituciones. Y bueno, tengo que recordar que estas dos organizaciones del Movimiento de Mujeres estamos también participando en el gran pueblo patriótico. Bueno, muy complacidas de estar aquí en este programa de las amigas Movimiento Mujeres por la Vida y conmemorando este 8 de marzo, Vida Internacional de la Mujer. A la orden de ustedes, cualquier inquietud que tengan, estamos dispuestas a responder. La manera digna de, perdón, Carles, que nos cuentes un poquito, el Saquito Larense. Bueno, el sistema Saquito Larense es una propuesta de la Asociación Venezolana. Intentamos intercambiar productos y servicios. Intentamos un poco reivindicar lo que nuestros ancestros lo hacían como de manera cotidiana, que es el intercambio. Cómo intentamos, a través de, en estos tiempos, reivindicar esos saberes, esa manera de relacionar donde prevalezcan otras cosas por encima del dinero. Entonces, bueno, las mujeres, sobre todo en el Estado Lara, somos quienes hemos estado dándole mayor fuerza, intentando mantenernos en el tiempo y en los espacios. Y eso ha logrado que logremos también articular con algunas otras organizaciones a nivel nacional e internacional, que de alguna manera nos ayuda, no solamente a reivindicarnos en los distintos espacios, en función a los saberes y potencialidades que tenemos las mujeres, sino también darnos cuenta de la fuerza que tenemos a nivel mundial. Son importantes movimientos que estamos participando todas las mujeres, ¿no? Y, bueno, acabamos de ver el video sobre el 8 de marzo, la cronología más o menos, lo que vimos en el video. ¿Por qué un día de la mujer y no un día del hombre, por ejemplo, Digna? Porque todavía hace falta, aún después de varios siglos de lucha, de la mujer organizada como tal, como veíamos en el video, desde 1700 y pico ya la mujer está organizada, luchando por sus reivindicaciones. Y algunos hablan de vindicaciones, porque no están de acuerdo con que hay reivindicaciones, sino que todavía falta muchísimo por conquistar. Entonces, a pesar de tantos años de lucha y de conquistas y de logros, todavía hace falta. Por eso se mantiene el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, por eso se conmemora ese día, por eso hay tantos movimientos de mujeres en todo el mundo, que cada una tiene una participación distinta. En el caso de nosotras, por ejemplo, en la Fuerza Bolivariana de Mujeres y en Lucha Mujer, nos abocamos más que todo a la parte de lo que es la formación sociopolítica de la mujer, porque necesitamos, vemos que requerimos, necesitamos, para ser antiimperialistas, para ser anticapitalistas, para promover este proceso de transformación y cambio. El porqué de las luchas. El porqué de las luchas, entonces necesitamos esa formación. Por eso es que existe un Día Internacional de la Mujer, y por eso es que existe una ley orgánica en Venezuela, al menos tenemos una ley orgánica por los derechos a una vida libre de violencia, por los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, por eso es que tenemos un Ministerio del Poder Popular para la Mujer y tenemos varios programas sociales, entre ellos las grandes misiones, por ejemplo, madres del barrio, hijos de la patria, ¿cómo que se llaman de las madres embarazadas? Niños de Zoom. De las grandes misiones que tienen que ver con esa exigencia de la mujer organizada, en este caso hablamos de la mujer venezolana, y por supuesto la mujer está participando para que se mantenga, está participando activamente, para que se mantenga este proceso de lucha y transformación. ¿Por qué eso del Día de la Mujer y no del Hombre? Históricamente se han abierto muchos espacios para que los hombres sean los protagonistas de los procesos, y desde hace muchos años, tal como se veía en el material audiovisual, y como bien lo viene diciendo Dignamérica Luna, a los hombres siempre se les ha puesto en un lugar donde la gente sabe que han tenido logros, pero los logros de las mujeres, ¿quién los visibiliza? Y como desde hace mucho tiempo, muchas mujeres dicen, mira, aquí estamos y hemos logrado esto, mira, si el aporte de las mujeres, si no hemos hecho, no se logra ver los aportes que hemos dado, entonces, de verdad se hubiesen dado los avances, como una guerra de independencia sin la participación de las mujeres, ah, no, pero es que los héroes son los hombres, no, pero es que los grandes científicos son hombres, es que ya va, pero de verdad nunca hubo ninguna mujer que fuese, diera un aporte al área científica, es verdad que las mujeres no tenemos el potencial y las capacidades para lograr los objetivos donde se han montado los hombres, porque a veces se han montado, a veces no lo han logrado, sino que se han montado, entonces, digamos que es importante que sigamos abriendo espacios para que nos visibilicen los aportes que venimos dando a la sociedad. Y hablando que anteriormente, las mujeres no teníamos la oportunidad de estudiar tampoco en esos años atrás, de las luchas que se tenían, no teníamos el acceso a universidades como la tenían los hombres y teníamos los derechos tan minimizados que no nos daban la oportunidad de abrirnos, entonces ahora con este proceso que estamos viviendo, nos ha permitido visibilizarnos más, que es lo que nos ha permitido esta revolución. Entonces, ¿qué es que se ha logrado en esta lucha mundial? La relación trabajo, porque es como un pellizquito que se le arranca al gran capital. La organización sindical de mujeres, de mujeres y hombres, le han arrancado a ese gran capital, por ejemplo, lo que es menos horas de trabajo. Anteriormente, hace muchos años eran 18 horas, 16 horas, fue bajando 12 horas, hasta que se logran las 8 horas. En Venezuela, como tenemos un proceso de transformación, un proceso revolucionario, ya estamos por alcanzar las 6 horas diarias de jornada, que es la lucha en la cual estamos montados, porque vamos a lograr esas 6 horas de trabajo. Pero también tenemos que decir que al mundo, recordarle al mundo que nosotros, en el movimiento de mujeres en Venezuela, ha logrado algo que no se ha logrado en ningún país del mundo, como es, por ejemplo, el artículo 88 en nuestra Constitución, donde se va a tomar en consideración la riqueza, lo que se produce por parte del ama de casa es riqueza, es una riqueza económica, económico-social, para todo el país. Debería formar parte, o en teoría, forma parte del PIB del país, ¿verdad? Porque cada vez que uno plancha, cada vez que uno cocina, cada vez que uno lava, cada vez que uno arregla a los niños para ir a la escuela, eso tiene un valor económico. Pero en una casa, que no se ven. Que no se toman en cuenta. Entonces, que otra de las luchas que estamos por alcanzar, que ya se ha ido viendo muy poco a poco en el mundo, porque en el mundo capitalista es difícil, por ese patriarcado que existe. Para que Carly, más o menos, me diga rapidito, ¿qué logros ves tú que se ha hecho a nivel mundial, a nivel global, por la lucha de la mujer? Digo que hay distintos ritmos a nivel mundial, dependiendo de las condiciones, realidades y características. No podemos, obviamente, decir que hemos avanzado de manera homogénea. Por ejemplo, no es lo mismo lo que viene ocurriendo en el África, como viene ocurriendo en Latinoamérica, o como viene ocurriendo en algunos países de Europa. Digamos que, sin el ánimo de que nadie vaya compitiendo, porque cada quien tiene su ritmo y su propia realidad, yo creo que si se vienen dando avances importantes. En la medida en que las mujeres estamos logrando algunos espacios de participación protagónica en las distintas áreas de la sociedad, y eso es un avance importante. Hay que entender también que en los distintos países hay, por supuesto, religiones, condiciones que también hacen que no se, para el resto del mundo no se logren ver los avances. Pero yo creo que a nivel mundial podemos decir que en los últimos años, y podemos también anunciar que desde este siglo para acá, es impresionante los avances que se vienen dando. Bueno, Karine, vamos a ir a un corte y ya regresamos con la segunda parte del programa. Aportar a la convicción y un mundo sin violencia para las mujeres. La sororidad y la amistad entre las mujeres es subversión. Nosotras queremos una revolución no patriarcal.